Hola, mi nombre es Leila y me da mucho gusto darte la bienvenida a mi cocina. Hoy vamos a cocinar unas fáciles y rápidas fajitas de pollo al chipotle. En un comalo sartén, asa el ajo y la cebolla. Licúalos con el puré de tomate, la salsa catsup y los chiles chipotles. En una cacerola caliente el aceite a fuego medio y agrega la mantequilla. El aceite es para que no se queme la mantequilla. Salpimenta y dora las fajitas por ambos lados. Agrégalo licuado. Deja cocinar por 30 minutos a fuego medio, moviendo de vez en cuando. ¡Listas para servir! ¡Que las disfrutes! ¡Nos vemos en la próxima receta!